¿Cómo va ese vuelo? 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Montale como voló Gonzalo, cómo voló el avión. Vení , Vení Bauti. Kontale avesti como voló. ¿Te ha gustado cómo voló el avión? ¿Estuvo lindo? Si. ¿Te gusta el avión? a ver a mostrarle, cómo hizo así. Qué bueno. ¿Y cómo hace el avión? ¿Es grande o chico? 啊, con una pista eléctrica. Papá, papá, papá. Papá, papá. Papá, papá.